Bueno, después de sacar a pasear a niño, que es uno de los perros alfa, ¿no, Jorge? Alfa, alfa, aquí. Un perro que con los demás perros se agarra a pelear, es bastante agresivo. Pero con el humano es totalmente distinto. Él está en adopción, necesitamos conseguirle un hogar, porque como es un perro bastante agresivo con los otros perros, no lo podemos tener suelto. En este momento los compañeros están agarrando a los otros perros del patio para que no se le vayan a ir encima ahorita que entra. Entonces, ¿ya va a entrar, no? Sí, ya. ¿Va a entrar? Vamos a ver cómo es la cuestión aquí. Para que ustedes vean que toda actividad que se hace en el refugio requiere cierta planificación. Hay que agarrar a los perros como el lobo, como Hachi, para que no se vayan a agarrar a pelear con niños. Y hay que entrarlos rapidito al cuarto. Chacatá. Chacatá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.